El pasado viernes en la Plaza de la Patria de la ciudad de Bayamo, en ceremonia oficial se le confirieron a miembros del Cuerpo de Bomberos y Rescatista de la Cruz Roja la medalla por la valentía durante el servicio. Lo que hicimos en junio pasado y lo que hemos hecho otras veces en situaciones de emergencia ha sido netamente por un acto de altruismo. La estamos recibiendo dos compañeros, pero esta medalla es verdaderamente para los 30 compañeros que estuvimos ahí durante las intensas lluvias que nos afectaron en junio del año pasado. No dormimos esas noches cuando empezaron las aguas, 24 horas, sin dormir. Y ahí tienes que sacar, como dicen, el estrés que tienes y dar lo mejor de ti. Y ser responsable porque estás tratando con personas, con vidas humanas que tienes que salvar. El encuentro contó con la presencia de la primera secretaria del partido en Granma, Ayudel Quijortiz Barceló, la gobernadora Yanel Citérico Gutiérrez y el primer colonel Juan Pablo Castro López, jefe del Ministerio del Interior en Granma. Estos hombres a quien se le otorga tan importante mérito son la representación de la disciplina y el valor. Aún conservamos intactos en nuestras memorias aquellas jornadas tan intensas, de tanto sacrificio, de tanto dolor, pero de tanto nivel de respuesta. Y lo único que nos va a acompañar por siempre, yo diría que hasta el fin de nuestros días, a quienes estuvimos también junto a ustedes participando, más que un panorama desolador, fue la confianza que ustedes nos transmitieron. Ese arrojo permanente, esa voluntad y esa capacidad que los hará por siempre seres humanos excepcionales. Todos los bomberos están preparados, se sienten confiados para dar su vida en aras de salvar cualquier compatriota y los bienes del Estado. Para mí es un orgullo representar al cuerpo bombero al Ministerio del Interior y salvar compatriotas de nuestros territorios, que en un momento determinado necesitaban de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios, para ser evacuados de las intensas lluvias donde sus vidas corrían peligro, para ponerlos en lugares bien seguros. Es algo que me llena de mucho júbilo y me da mucha fuerza para seguir pensando en la preparación de cada día, para poder dar una respuesta operativa que merece el pueblo, que se sienta confiado, que el pueblo sienta en cada sirena del cuerpo bombero una ayuda, una mano amiga, que va a salvar sus bienes y va a salvar sus vidas. Bajo la máxima de honor a quien honor merece, fueron reconocidos estos rescatistas, héroes anónimos de nuestra patria y orgullo de familiares y amigos. Sabrina Gobea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.